¡Hola! ¿Cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo video de noticias, siempre puntual acá los fines de semana, informándoles a ustedes de todas las noticias que acontecieron en estos últimos 7 días sobre este mundo que tanto amamos de los superhéroes, ¿verdad? Y prepárense, porque esta semana hay varias noticias picantes. Comencemos como casi siempre lo hacemos con Marvel, y la primera noticia que tenemos es que, aparentemente, ya Disney se encuentra preparando y produciendo una serie de Wonder Man. Yo sé que seguramente muchos de ustedes no saben quién es Wonder Man, pues es un superhéroe, o mejor dicho, un personaje que empezó siendo un villano, pero luego se transformó en superhéroe, que tiene superfuerza, tiene también control de la materia, tiene varias cosas, puede volar también, y tiene una especie de relación medio extraña con Vision. Obviamente este video no es para entrar en detalle con eso, averigüen si quieren, pero aparentemente está preparando una serie con este personaje, y la cosa es que esto le está molestando a mucha gente, porque ya desde hace rato los fans de Marvel se vienen quejando de que Marvel viene dándole demasiada atención a personajes poco conocidos y muy poca a sus personajes principales, y esto a mucha gente ya está empezando a cansarles un poco. No sé qué opinan ustedes, yo estoy ahí en el medio, pero sí me gustaría por ahí ver un poco más de los personajes grandes, ¿verdad? Pero bueno, obviamente hay que darle la oportunidad a esta serie, y quizás sea un, qué sé yo, un regalo para nosotros, o no. Aunque obviamente recién está en etapa de producción, quizás la veamos de acá dos o tres años. En otras noticias, seguramente conoces a Maisie Williams, la actriz que se hizo famosa por la gran serie de Game of Thrones, ¿verdad? Juego de Tronos, que a mí me voló la cabeza, como a casi todos. Pues esta actriz parece que había quedado olvidada de alguna forma por Marvel luego de interpretar la película de los nuevos mutantes, que fue un fracaso, pero ahora se está rumoreando de que Disney y Marvel podrían darle una segunda oportunidad interpretando a nada más y nada menos que Vivian Vision o Viv Vision. ¿Quién es este personaje? Pues la hija de Vision, del androide que todos conocemos de los Vengadores. En los cómics, para los que no lo saben, Vision tiene una hija llamada Vivian. Pues parece que esta actriz podría llegar a darle vida a este personaje, pero bueno, sigue siendo un rumor. Aunque a mí no me molestaría verla a ella en este papel, porque es una gran actriz. Creo que no estaría mal, ¿verdad? Ya sabemos quién aparentemente será el villano principal en la próxima película de Spider-Man Across the Spider-Verse, o sea, la continuación de Into the Spider-Verse. Pues se trata del villano Spot, o en español, La Mancha. Es un villano que, digamos, no es de los más conocidos o populares de Marvel, es un villano que tiene todo su cuerpo cubierto de manchas negras, que en realidad cada una de esas manchas es un portal hacia otra dimensión, o otro lugar, o algo por el estilo. Y que bueno, ese es su poder, abrir portales. Y parece que este será el principal villano de la película, aunque también se está rumoreando de que aparecerá el buitre y quizás algún otro villano más, pero parece que serán más secundarios que otra cosa. Sinceramente, si bien no es un villano de los más conocidos del arácnido, yo creo que ese poder de poder tener portales en el cuerpo o algo así, no está mal, es interesante, puede prestarse para situaciones muy emocionantes en una pelea. Y personalmente, ya que la anterior película me pareció fantástica, tengo fe de que esta sea bastante buena también. ¿Qué dicen ustedes? Y la última noticia de Marvel de la semana es que parece que ya es casi, casi un hecho, ya se venía diciendo de hace un tiempo, pero ahora ya es casi un hecho, de que Marvel está comenzando la producción de una película de los Thunderbolts. ¿Quiénes son los Thunderbolts? Pues podría decir que son algo así como el Suicide Squad de Marvel. O sea, un equipo formado por villanos que de alguna manera están tratando de redimirse o quizás por antihéroes, no sé. Habría que ver cómo realmente lo componen al equipo en la película, pero algo por el estilo ya me entienden. Lo cual yo creo que estaría bastante fresco e interesante para Marvel, porque nunca exploraron este concepto de usar personajes que en realidad no son tan buenos, o quizás incluso algunos son malos, para formar un equipo y hacer una película. O sea, algo como Suicide Squad no se hizo en Marvel. Así que, ¿por qué no? Hay que darle una oportunidad. Estaría interesante, la verdad. Y ahora ya pasando a DC, prepárense porque si bien no son muchas las noticias de estas semanas relacionadas a DC, sí son bastante, bastante picantes, como que te mueven el piso un poco. La primera, y que yo creo que es la que le moveré el piso a más de uno, es que si ustedes recuerdan, en el video de noticias pasado hablé de que ya estaba confirmada la película de Joker 2, el Guasón 2, y que además de eso, se estaba diciendo por el nombre de la película que es Locura de A2, que probablemente veríamos a Harley Quinn en esta película, y ahí estaba la incógnita de si sería Margot Robin, pero no podría ser porque es una Harley Quinn de otro universo, y bla, 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 no sabíamos qué pasaba. Pues ahora hay fuertes rumores de que Lady Gaga, Lady Gaga, podría ser la Harley Quinn de Joker 2. Sinceramente, o sea, cuando yo escuché esto dije, ¿qué? Pero luego me puse a pensar un poco, y recordé que vi algunas películas donde Lady Gaga participó y actuó, y lo hizo muy bien, es una gran actriz, no solamente una buena cantante, es muy buena como actriz realmente, y creo que sí podría ser una Harley Quinn bastante interesante. No sé si podría decirte que mejor que Margot Robin, porque Margot Robin la verdad que lo hace espectacular, y nació para ese personaje. Pero podría ser una Harley Quinn diferente, más loca, más retorcida, más rara, y yo creo que podría quedarle bien y hacer un gran trabajo. No sé qué opinan ustedes, pero creo que me imagino esa dupla de Joaquin Phoenix y Lady Gaga, pero bueno, obviamente hay que esperar la película, y esto sigue siendo un rumor, no estamos seguros si sucederá, si es real o no, simplemente se está rumoreando, pero no creo que sería un mal cast. Y ahora nos toca hablar de, siempre, Ezra Miller, que viene mandándose cagada tras cagada tras cagada, como decimos aquí en mi país, porque todas las semanas una demanda nueva, ahora lo están demandando, porque supuestamente a través de mensajes o Facebook, o no sé cómo, a un niño de 12 años, que es también no binario, algo por el estilo, trató como de, qué sé yo, de dominarlo, de convencerlo, de ofrecerle drogas, de llevárselo con él, no sé, algo que supuestamente ya había hecho con otra chica, también adolescente, no sé si es verdad o no, ahí está toda esta cuestión, aparte las autoridades tienen que darle a Ezra Miller la orden de restricción de la chica adolescente que los padres demandaron, si vienen siguiendo sus noticias, saben de lo que yo hablo, y no lo encuentran, el tipo no aparece por ningún lado, está prófugo, 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 incluso mandó unos mensajes, creo que posteó unos mensajes por Instagram, respondiendo cosas súper locas, incoherentes, y luego borró su cuenta de Instagram, es el tipo, no sólo está prófugo, sino que cada cosa que Asio dice, es más loca que la anterior, y qué es lo que pasa ahora, que varios insiders, y también medios oficiales, de noticias, están empezando a correr el rumor, que sigue sin ser oficial, pero está sonando en muchos lados, de que, bueno, David Sasslav, el nuevo jefe de Warner, ya decidió sacar a Miller, de el universo DC, que ya no tendrá nada que ver, con futuras películas, que ya incluso dicen, que ellos intentaron ayudar, o sea, que el estudio intentó ayudar, a Miller, pero que él no respondió, que cada vez está peor, y que obviamente no lo sacaran de la película, porque la película ya está hecha, significaría un gasto muy grande de plata, poner otro actor ya, pero sí podemos estar seguros, según estos rumores, de que en el futuro, ya no existirá más Ezra Miller, quizás incluso al final de la película de Flash, con todo el tema este, de la restauración, o reestructuración del multiverso, ya Ezra Miller aparezca, como otro actor al final de la película, porque hubo cambios en el multiverso, bla bla bla, y tengamos al Flash nuevo, incluso en el final de la película, pero siguen siendo rumores, lo que yo tengo para decir, es que es muy probable, que estos rumores sean verdad, porque con tantas estupideces, que viene haciendo este chico, es imposible, imposible que el estudio, siga pegado a él, sí o sí lo va a reemplazar, y bueno, la última noticia de la semana, que era un poquito obvia, pero bueno, por fin se confirma, se trata de la señorita Amber Heard, ya sabíamos prácticamente, que era un hecho, de que ella ya no volvería a ser mera, nunca más en ninguna otra película, pero quizás tendría unas pequeñas escenas, en la película de Aquaman 2, pero ahora, muchos insiders, están diciendo, de que directamente, no aparecerá en la película tampoco, o sea que ya, la están reemplazando, que ya están empezando, a filmar escenas nuevas, con la actriz nueva, para reemplazarlo, o sea, ya en Aquaman 2, habrá una nueva mera, que será la que se quedará para siempre, en el universo DC, en el cine, y Amber Heard, chao, porque aparentemente, la gente le tiene tanto de obra, que Warner, no quiere tener nada que ver, y no quiere, que la película quede expuesta, a tener un rechazo, con la gente, solamente por esta mujer, pero bueno, repito, no es oficial, no es oficial, pero yo no lo veo, tan improbable, obviamente es mi opinión, no sé qué dicen ustedes, yo creo que esta mujer, no merece estar en esa película, ni en ninguna, pero bueno, es mi opinión personal, y obviamente, nos queda la incógnita, si es verdad este rumor, con qué actriz, la reemplazarán, qué actriz, eligieron ya, no sé, quizás podrían dejarme, su cast ideal, abajo en los comentarios, y bueno amigos, esta han sido todas las noticias, de los últimos siete días, la verdad que varias bastante fuertes, veremos cómo venimos la semana que viene, porque la verdad que viene picante, todo este mundillo de los superhéroes, así que espero que hayan disfrutado el video, no olviden seguirme en Facebook y Twitter, y por supuesto, nos vemos la próxima semana, hasta pronto.